es que mira muchachos para que las cosas queden bien necesita casi casi hacerlas uno y si uno no las hace este supervisar que se hicieron bien no pues no eso hijo de nada lodo pero lodo como si fuera un coladera y eso lo fue tragando eso les dejaste para los mismos anillos le digo pues también consumo de aceite que trae es por la tierra que ha tragado ay 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 y eso como se limpia ahorita vamos a tener que buscar la forma con el trato con cuidado y sacarlo pues todo eso le ha afectado todo eso se le ha contado a los marcos es que mira yo siempre confiando con todo respeto en los mecánicos pero como uno no sabe uno asume que se hizo bien uno dice nada pues está bien hecho pero la gente hace cualquier cosa como ellos no van a manejarlo y la verdad como dijo este señor Chano que vi hace rato mucha gente no conoce estos motores realmente ni de este tipo ni de los Volkswagen originales Boxer son medio pediosos no tienen casi nada y son muy especiales son delicados son delicados hay que tener muchos cuidados con ellos entonces esta manguera también hay que limpiarse una limpieza exhaustiva a conciencia si aquí no te está bronca la manguera porque aquí no se queda nada pegado todo se casi casi se va de paso pero se va de paso por motorbo pues si que mira los carros viejos si uno no sabe también mata yo no mucho hay gente que tiene carros viejos pero los trae como un relojito suizo gente muy curiosa pero uno que desconoce todo ya le vas a ver la manguera si ya todo lo que me estás enseñando ya vi cuáles son los síntomas y si no es una cosa es la resistencia del sensor toda esta suciedad y aquí la se limpia por acá o por acá le hacemos si por aquí te voy a limpiar y luego también el filtro de la gas como salió el puro chocolate no pues no es completamente lodo muchachos es que lodo es la misma lodo pero espantoso mientras venite casi casi por acá aquí le voy a limpiar lo que pueda si mira mira le voy a abrir el papalote es el que traga el oxígeno si mon todo el aire entra entra aquí con lo que lleven junto tierra agua aceite se lo traga todo se va para adentro y se va directo ya a la cámara pues a los anillos a las paredes no estoy sorprendido cuanta basura traía ándale mira tal vez por acá puedes apreciar más porque si quieres me quito de aquí este te te vienes por si ya le limpiaste casi la mayoría me ha venido a visitar gente mientras te fuiste me vino a visitar gente me trajeron unos regalos unos libros unos cristales de ballenas que son estos me está viniendo no para la gente de venir como subió un vídeo que estaba aquí este rato contigo ya me identificaron ya me vinieron a comprar una camisa a saludar a ver al famoso jackson el jackson es la estrella del viaje pero ya está cansado está cansado más bien como